La primera medida que debería tener el gobierno sería preocuparse por su pueblo. Cosa que no hace. El gobierno solamente se preocupa por ellos y por el bienestar de su familia, no del pueblo. Lo de ellos es que prácticamente que se f*** el pueblo y ellos seguir ganando. Y no tienen a base de mentiras, a base de todo. Gracias por ver el video.